La Lluvia La Lluvia El mundo es nuestro por esta vez Tenemos todo el día para amarnos Para fundirnos juntos piel con piel Y luego vuelves tú con tu marido Y yo regreso con mi mujer Y no pasa nada Y no pasará Y no pasará Y no pasará No pasará No, 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 no pasa nada Ya no es un sueño lo que estoy soñando Poquito a poco me lo voy creyendo Que estoy contigo Estaba loco por volver a verte Tenía tantas ganas de abrazarte Y te lo piensa Nos hemos entregado sin medida Si tú lo deseabas yo también Te juro que ha sido maravilloso Un día grande no olvidaré El tiempo es oro y se pasa volando Si tú quieres lo hacemos otra vez Y luego vuelves tú con tu marido Y yo regreso con mi mujer Y no pasa nada 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 No pasa nada No pasa nada Y no pasará, y no pasará, y no pasará, y no pasará. Gracias por ver el video.